Hola gente, muy buenas tardes, o buenos días, depende en qué parte del mundo te encuentras, buenas noches. Esto es una invitación para que todos vengan a este lugar maravilloso, miren, este sitio fantástico, donde vamos a celebrar la Jam TV Live. Estamos en el jardín del estudio y aquí, bueno, como podéis ver, está provisto de comodidades para que estemos relajados, instrumentos, porque va a haber una jam aquí en directo para todos, para toda la familia, pueden traer a la vecina, al vecino enfadado, mejor dicho, todo el mundo. Niños, lo mejor, vamos, tenemos que traer niños, eso casi que es un requisito para quien lo tenga. Con niños, con buena disposición, pueden traer su comida, su bebida, es gratuito. Así que si se encuentra algún listo en la entrada que quiere cobrarle, díganle, por favor, vengo de parte de Germán Cañellas y nada de pagar, ¿ok? Entonces, también tenemos un espacio grande, tenemos, digo yo, tenemos, esto es del ayuntamiento, donde pueden aparcar un montón de coches sin ningún problema. Otra de las ventajas fácil de llegar, hay quien puede llegar en autobús, cogiéndolo en bla, 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 lo van a encontrar ahí, rara, 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 muy fácil, todo va a ser maravilloso. Así que no se lo pierdan, domingo 3 de mayo, una de la tarde, para comer juntos en familia. Vengan con el tupper y, por favor, compartan con el de al lado. ¿Bien? Nos vemos el domingo 3 de mayo en la JanTV Live. Si ponen en Google Maps, So y Art, van a llegar sin ningún problema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!